Hoy voy a leer con ustedes un ícono que muestra a Dios creando la luz. Es uno de los ocho íconos que componen un ciclo de la creación, que es un ícono de la Magna Grecia, es decir, del sur de Italia, que cuenta al modo de los íconos de las pinturas orientales, que es la creación del mundo, el ciclo de la creación del mundo. Y que nosotros hace muchos años pintamos como taller, por eso este ícono en particular está pintado por Gabriela Sonego. Y es muy bonito y muestra a Dios en el centro, como una explosión de luz. Bueno, fíjense qué lindo que lo primero que nos cuenta el Génesis sobre la creación, es que Dios emitió luz, es decir, que Dios de sí mismo, que es la luz, proyectó su luz hacia afuera para iluminar, ¿no es cierto?, para transmitir eso que él contiene. Evidentemente, para nosotros, hombres de nuestro tiempo, posiblemente el signo de la luz no tenga toda su fuerza, porque imagínense ustedes que para nosotros las tinieblas, la noche, son una pequeña limitación, no basta prender un interruptor y ya tener la luz necesaria como para hacer todas las actividades que hacemos durante el día. Pero para el hombre en su estado natural, la noche, la oscuridad, las tinieblas, tenían una gran importancia, el hombre se veía muy limitado y se veía muy incapacitado durante la noche, hay muchas cosas que no podía hacer y sobre todo va a tener una lectura moralizante, la oscuridad, porque en la oscuridad es donde tropezamos, en la oscuridad es donde nos roban, en la oscuridad se esconde la persona que no quiere ser vista, en la oscuridad es donde hacemos todas las trampas, los hombres. Y por eso la oscuridad, que es la ausencia de la luz, va a estar mostrada como el símbolo del mal y en los íconos va a estar pintada con el negro puro, es decir, el negro puro solamente se utiliza en el ícono para contar el misterio de la ausencia de luz. que es la presencia de Dios. En cambio este ícono va a estar todo dorado, a la hoja, en el centro va a aparecer Dios, también con un ropaje muy luminoso, siempre el amarillo, el naranja, el vermellón, el dorado, va a querer mostrarlo como al mismo la luz, porque tiene que ver con los colores del fuego, ¿no es cierto? Y entonces de ese ser luminoso va a salir la luz que se va a proyectar sobre todas las tinieblas y que nos va a permitir discernir, ver, que nos va a permitir encontrar nuestro camino, que nos va a permitir reconocer que son cada una de las cosas y por eso la luz siempre va a tener un sentido positivo, ¿no es cierto?, un sentido de orden, de capacidad de ver, de actuar, de que nuestras obras se muestren y sean reconocidos por los otros. Entonces, bueno, este ícono de esta forma, va a adjudicarle a Dios el ser como la llama que enciende todo el mundo y que permite que nosotros en cada cosa del mundo veamos su belleza, veamos su bondad, veamos su verdad.